¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué vergüenza ser sexy! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Está distinta toda! ¡Mirad lo que es! ¡Ah! ¡Mirad! Muy bien, Mirad. Mirad lo que es. ¡Mirad! 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 ¡Uh! Divina la verdad. Es lo que hay, chicos. ¡Mirad un poco! ¡Mirad! 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 Nosotros cuando venimos, venimos dos estilos diferentes. ¡Claro! Me encanta. Venimos la ingenua, la rubia, sin genua toda. Y... Pero no era la profesora en la obra, perdón. En la propia... ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! ¡Ah, perdón! Pues las chicas, no se te cuentan qué es lo que van a hacer. Informe, señor. Bien. A ver. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Mirad! ¡Buenos vemos en el próximo video!